Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a nuestra sección primer vistazo, yo soy su amigo Ángel Montiel y en esta ocasión regresa nuestro querido amigo el cuchillo asesino para abrir nuestros paquetes instacrosanto y poder conocer el, nadie se resiste al cuchillo asesino, ni siquiera el empaque donde viene el primer vistazo a el popular y conocido, ah, ah, el popular y conocido Moju Wei Long, ah no, esperen, que es, que es esto, es el Moju Huan Jing, wow, parece ser que me ha llegado finalmente el Moju Huan Jing, después de varios días de esperarlo de Del Xtreme y bueno pues vamos a proceder a abrirlo en las primeras impresiones del Moju Huan Jing, gracias cuchillo asesino por ayudarnos en este unboxing, tiempo de descansar y tenemos aquí por fin Moju Huan Jing 1, que pues esto nos indica que tienen las intenciones de algún día, un buen día, sacar una versión 2 del Huan Jing, así que vamos a ver cómo funciona este cubo, bueno lo primero que notamos es que hace un ruido del diablo cuando giras una de sus capas, hace un ruido terrible y no se salva, cliquea como loco el Moju Huan Jing, pero a decir verdad tiene este desempeño buenísimo con el que nos han sorprendido los cubos de la marca Moju de la empresa Ye J, anteriormente tuvimos la oportunidad de probar y de tener el review, el primer vistazo del Moju Wei Long y muchos Speedcubers me dijeron que el Huan Jing tenía mejor calidad o tenía una calidad igual a la del Wei Long y tuve la duda así que me pedí este Huan Jing para probarlo y vaya que está muy muy suelto, muy bueno, recién salido del empaque con los colores hermosos y vistosos que ya analizamos en otras ocasiones de la marca Moju, oh fuck, vean los colores, los stickers, fosfo, más brillosos, bien detallados, la verdad es que estos cubos me han impresionado, pero sí, a primer vistazo hace un ruido del diablo, parece máquina de escribir, creo que es uno de los cubos o si no es que el cubo más ruidoso que he tenido en mis manos, desde que soy Speedcuber, hace un ruido terrible y vemos por ahí que sufre un poco de ese giro de esquinas al momento de estarlo resolviendo, se le giró por ahí esta esquina, miren, aquí acabo de hacer el OLL y en vez de pintarse toda la cara se giró esta esquina, entonces tiene este cochino giro de esquinas, nos otorga una F en el PLL, si es una F, sí, y es desesperante cuando los cubos les pasa eso, no sé a qué se deba, puede ser por su diseño, puede ser por varias cosas, pero parece ser que va a presentar este problema de giro de esquinas, que es molesto, molesto en los Speedcubes, como ven el corte de esquinas, igual que su primo hermano el Weylong, pues es un corte de esquinas monstruoso, 45 grados, más que super archi, recontrarespetados y cortando a más de 45 grados, al igual que el Weylong, la corta de manera asquerosa, excelente el corte de esquinas y el diseño de estos cubos y no me extrañaría que tampoco popeara, al igual que el Weylong, vamos a exigirlo, pop de esquinas señores, está por debajo el popeo del Huan Jing a comparación del Weylong, esto en el Weylong nunca pasó, nunca sucedió ni siquiera en el primer vistazo y como pueden ver acaba de tener un pop de esquina de manera terrible, lo cual nos habla de su diseño y su consistencia, cosa que no pasaba con el Weylong, así que bueno, este es el primer vistazo al Moyu Huan Jing, su ruido del diablo, su corte de esquinas a más de 45 grados, un giro suave y delicado, muy ruidoso insisto, y estos pequeños pop de esquinas, y bueno, pues fuera de estos problemas, terminaremos de hacer la revisión completamente en español del Moyu Huan Jing en nuestro review próximamente. Recuerda suscribirte a este canal, en la parte de aquí abajo está el botón de suscribirse, recuerda visitar Speedcubes México para comprar todos tus cubos de Rubik conmigo, te dejo el link en la parte de la descripción de la, de nuestra tienda de cubos de Rubik para distribuir a toda la República Mexicana, te agradezco muchísimo por estar viendo este video y nos vemos en los siguientes reviews, chao.